A través de las redes sociales compartieron el video del momento en el que Luis Miguel empujó a uno de sus escoltas porque este no le permitió a uno de sus fans saludarlo, lo que ha ocasionado muchísimos comentarios de internautas que algunos dicen que esos detalles enamoran. Luis Miguel salió en la defensa de uno de sus fans en Miami, esto luego de que su escolta le quitó la mano para que no pudiera saludar al cantante, esto desató la molestia de Luis Miguel quien le empujó el brazo y lo hizo a un lado para continuar conviviendo con sus fans. Pues bueno, esto fue aplaudido por todos sus fans quienes señalaron que el sol es amable y dedicado a sus seguidores, recibiendo muchos comentarios positivos a través de las redes sociales. Déjame saber lo que piensas, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!